¿Cuánto me cuesta expandirme? Y no, son 60 millones de moneditas, pero bueno, dice, dice, ¿no? Amplía a bistro exclusivo para obtener un 55% de experiencia extra en todos los platos. No, muchachos, no, esto es demasiado. ¿Se imaginan? Llevo 6 millones de moneditas, o sea, ¿cuánto? En fin, quería platicarles un poquito sobre mi trauma del día de hoy, ¿no? Como que, ¿pa' qué entré? No, pero pues está, está bien, pues. A ver, voy a tener que buscar cuáles son los platillos que más dinero dejan. Y pues de ahí me voy, porque pues no, 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 no hay otra, otra respuesta. En vez de estar aquí, por ejemplo, jugando para completar los platillos, voy a tener que buscar a ver cuál me deja, ¿no? No, compañeritos, no, compañeritos. Por el momento, en lo que me recupero del choque emocional, voy a dejar este cocinando. Este, pero bueno, ahí está. Entonces ya cuando llegan a ese punto de expansión, va a brincarles de 10, porque eran 10 millones de moneditas aquí. O sea, el anterior fueron como 10 o 12 millones de moneditas, y de pronto me brincó a 60. O sea que, está medio grave esto, ¿eh? No me imagino el siguiente, yo creo, ahora es que me cobran 3 veces el, lo que me están cobrando ahorita. Está así como que, un billón de moneditas. Imagínense, pues, uno tan pobre, no se puede, y luego yo me gasto todo aquí en remodelaciones. Uy, amigos, uish, uish. Bueno, ok, entonces así estuvo, y esta es la sorpresa del día de hoy. Quería compartirla con ustedes, para que ya sepan a lo que van, ¿verdad? Alístense con muchas moneditas, porque se las van a estar pidiendo. Ándale, pues. Bueno, cuídense mucho, y este, ya me lo tengo lista la compilación de los, de los cafecitos que me mandaron. Entonces, ya la voy a publicar.